¡Hola a su programa Casos y Soluciones! Para este día pues agradecemos la asistencia de ustedes que nos estén sintonizando en este B Canal 67 para compartir nuestro programa. Tenemos ahora la grata presencia de una persona que es licenciado en jurisprudencia, presentador de televisión y otro perfil bastante muy, muy, muy admirable. Así que para este día tenemos la presencia y le damos la bienvenida al licenciado Hernán Carrasco, candidato que va a disputar la diputación por San Salvador, por el partido Vamos. Le cedo las cámaras, licenciado, para el respectivo saludo. Gracias, gracias don René. Y gracias también a Canal 67 por la invitación. Es un honor poder estar con ustedes compartiendo y sobre todo dando a conocer, ¿no? Yo creo que, y lo he dicho en diferentes medios, que es muy, pero muy importante el que cada uno de los candidatos de los diferentes partidos se dé a conocer, que la gente los conozca, que sepa qué ha sido de su vida, qué hace, cuáles son sus propuestas, porque es la única manera de que el próximo mes de febrero, a finales, la gente pueda tomar una buena decisión con respecto a quiénes van a decidir parte del destino de nuestro país, ¿no? Como Asamblea Legislativa. Así que reiterando las gracias y sobre todo por la oportunidad. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, licenciado. Y verdaderamente, pues, vamos a hablar de temas muy interesantes para nuestra población salvadoreña. En este detalle, pues, queremos saber un poquito más de su perfil, de sus experiencias y, pues, desde luego, de su persona. Licenciado, por favor. Claro, bueno, tengo 49 años, soy abogado y notario de la República y, obviamente, yo creo que la gente, si me reconoce por algo, es por haber trabajado en televisión en deporte. El deporte es quizás una de las cosas que más me apasionan y que, dentro de todo, yo lo llamo el negocio familiar porque mi padre, como entrenador, y yo como amante de los deportes y, sobre todo, del fútbol, pasamos mucho tiempo, ¿no?, dedicándolo a esto, a la enseñanza del fútbol. Pero, bueno, se conocen mis padres. Mi padre viene aquí a trabajar con la selección nacional, con diferentes equipos. Aquí conoce a mi madre. Mi padre se casan, dos hermanos somos y, después, alrededor de los dos, tres años, parto con mi padre, con mi madre y mi hermano a Chile. Allá pasé hasta la edad de los 15 años, donde regreso porque a mi padre lo vuelven a contratar de acá y, de nuevo, ya emigra prácticamente toda la familia. Mi hermano sí se queda estudiando en Chile y después viene a estudiar aquí a El Salvador. Él regresa. Pero yo decido, quedarme acá. La verdad que soy de esas personas. A veces yo me preguntaba por qué mi madre extrañaba tanto su país, El Salvador. Y, realmente, yo no me hallo en este momento viviendo en otro lado que no sea en El Salvador. Tiene tantas cosas, tenemos tantas cosas los salvadoreños también que, realmente, uno se siente que vive, que tiene la oportunidad de vivir en un país con mucho futuro. Hay que buscarlo. Y es justamente todo ese futuro que tiene y ese desarrollo que puede tener El Salvador lo que me lleva a meterme un poquito en la política. Pero antes de eso también, cuando yo me gradúo de acá, yo llegué, regresé ya a la época de bachillerato, me gradúo y empiezo a estudiar ciencias jurídicas, me gradúo como abogado y empiezo a trabajar en el órgano judicial. A la par de eso, recibo la invitación para llegar a Telecorporación Salvadoreña. Tengo una oportunidad. La verdad que eso de las cámaras y de ser presentador y todo, no mucho se me hacía. No mucho. Tengo que ser sincero. Lo que pasa es que siempre, como me ha gustado mucho el deporte, yo quería estar cerca del deporte y todo lo que significara estar cerca del deporte. Y es así como ya, año tras año, empiezo ya a adquirir un poquito más de conocimiento práctico de lo que es la comunicación y esa experiencia obviamente me va dando más herramientas para poder defenderme en un medio que es bastante competitivo porque tenemos colegas de una gran trayectoria de muy buena calidad y sobre todo era un medio muy exigente en cuanto a su público. Así es que trabajamos en el órgano judicial, trabajaba en Telecorporación hasta que en un momento determinado dije no, yo mi sueño siempre fue poder litigar, tener mis clientes, salgo del órgano judicial, pongo mi oficina, eso fue en el 2011 y de esa fecha en la actualidad pues ejerzo como abogado y notario. y por ahí ya de hace un par de años siempre la espinita de ¿por qué la política no? ¿por qué dicen muchas cosas malas que el que se involucra en la política se va a encontrar con algo que también lo puede llegar a transformar? pero al final tomo conciencia y después de reclamar tanto que los gobiernos anteriores y también llevándolo a la actual no hacen las cosas como deberían de ser y me refiero a gobierno ejecutivo, legislativo y judicial completo cuando me doy cuenta de que no se puede hacer nada desde afuera tomo la decisión de involucrarme y tratar de arreglar las cosas desde adentro desde adentro de la política y cuando cada vez me meto más me doy cuenta que la política no es mala, al contrario todos tenemos que hacer política ya los filósofos griegos lo decían todos tenemos la obligación de dedicarle tiempo a la política porque es necesario aprender y es necesario meternos en lo que le interesa a todos que es la conducción de un país lo que pasa, don René es que esa figura de la política la han ido creando esos políticos que llevan enquistados 30, 35 años toda su vida y que han vivido de la política y que han exprimido al país para sacarle hasta el último centavo con una manera de con modus virendis entonces al final eso es un monstruo creado por esos personajes por esos políticos pero la política en términos generales yo insito y sobre todo a los más jóvenes a que se metan en la política es necesario involucrarse en las cosas de país es necesario desde jóvenes para ir formando un criterio y que no venga nadie después a venderle espejitos las cosas no van a cambiar solamente porque alguien diga que va a ser esto y esto otro tenemos que hacer los cambios necesarios para que para que la política cambie y para que nuestro país tenga realmente una oportunidad de desarrollarse perfecto tremendo perfil tremenda experiencia ¿verdad? y vamos a platicar también de 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 cosas interesantes también que atañen a la población y a todos nuestros políticos también ¿verdad? este vamos a hablar sobre la coyuntura política ¿qué nos puede decir después de de haber expuesto su perfil dentro de la dentro de las experiencias es primera vez que está en la política licenciado? sí primera primera vez en política partidaria primera vez en algún momento cuando estaba analizando de meterme en la política y de de optar a un cargo como diputado analicé las diferentes opciones que tenía en algún momento dije bueno ¿qué pasa si me acerco a partidos como el FMLS o como Arena o como el PDC o como el PCN partidos que tienen décadas y décadas de estar en la vida política de nuestro país pero que realmente el único aporte que han dejado es un aporte oscuro un aporte triste porque no han podido en los periodos que ellos han tenido prácticamente el poder de cambiar las cosas el poder de gobernar nuestro país no lo han hecho yo creo que los que tenemos un poquito más de memoria y los que ya superamos los 40 años para acá sabemos muy bien que desde la década de la democracia cristiana tenemos casos de corrupción no me acuerdo que para el terremoto del 86 se hizo tan popular que las tiendas de campaña que habían donado para los damnificados por el terremoto después algunos políticos las andaban vendiendo o la frase de aquella emblemática quizás he robado pero nunca me he manchado las manos de sangre entonces son esas generaciones desde ahí hasta la actualidad que han dejado mucho que desear después con el paso de arena donde realmente nosotros estamos en las próximas elecciones a un paso la gente está optando según las últimas encuestas en darle su voto al partido oficialista pero vamos a ya tenemos la experiencia lo que pasa es que la gente olvida rápido ya tenemos esa experiencia de que el ejecutivo controle también el legislativo lo vivimos en el tiempo de arena arena tuvo el control total también de la asamblea legislativa y que nos trajo eso no nos trajo nada bueno después viene el frente tampoco logra hacer o cumplir las promesas que tanto que tanta gente esperaba la gente esperaba realmente un cambio y terminar de de convertir esos acuerdos de paz en una verdadera democracia para todo nuestro pueblo pero no se terminaron consolidando sirvió que para un un grupo pequeño de líderes del partido de izquierda pues llegar a tener a ser los nuevos ricos a ser los nuevos empresarios y engordar pues no solamente sus billeteras entonces si nos damos cuenta todo ese proceso es lo que hemos vivido y cuando yo me digo bueno me voy a lanzar a la política ¿por qué partido? ¿yo con qué cara voy a llegar donde mi padre donde mi familia es donde mis amigos y les voy a decir mire yo voy representando a tal partido y me van a decir sí pero ese partido tiene un presidente que está preso ese partido tiene un presidente que está prófugo en Nicaragua ese partido tiene otro presidente que por ahí también estaba a punto de ser condenado entonces significaba mucho para mí para mí significa mucho la visión de mi padre de mis hijos de mi familia de mi madre entonces pensé bueno voy como candidato no partidario independiente era una opción viable pero aquí le cierran completamente las puertas a los candidatos tú te has dado cuenta que en la última para esta elección solamente va un candidato que es ya candidato que estaría repitiendo pero porque las posibilidades son muy escasas para ellos y realmente si tú quieres aportar tienes que tratar de encontrar el vehículo apropiado y me encontré con el vehículo más que apropiado porque cuando me empiezo a acercar a Gana cuando tenemos esos primeros acercamientos me doy cuenta que los principios y valores del partido son los mismos principios que yo manejo y encuentro a gente que también tiene la misma idea vamos la mayoría del bueno todos los candidatos que vamos para alcaldes para diputados somos gente que viene de la sociedad civil que se cansó en determinado momento de solamente quejarse de reclamar y pasamos a la acción a través de optar a un cargo público es bueno que que los partidos también refresquen rostros rostros nuevos que tengan nuevas visiones no nos olvidemos del PCN también que pasó una dinastía verdad tanto tiempo tres gobiernos conocí yo verdad entonces este el mismo partido Gana pues también está luchando por esa palestra también por tener más diputados o más candidatos bueno en fin el partido vamos que le motivó a usted directamente a meterse por el partido vamos fíjate que es parte de lo que te decía cuando empiezo a averiguar de las de todo lo que fue la fundación de vamos primero fue creado por un salvadoreño que vivió la guerra muy de cerca y tuvo que buscar una oportunidad en otro país como Estados Unidos una nación que realmente tenemos mucho que agradecerle porque ha acogido a muchos hermanos salvadoreños y actualmente si la economía del país no ha caído completamente es en gran parte gracias a las remesas que mandan nuestros hermanos de allá don José Alvarado emigra a Estados Unidos y como muchos salvadoreños trabajadores empeñosos le va muy bien le va muy bien y quiere retribuir a su patria esas bendiciones que logró con su trabajo con su sacrificio pero también bendiciones que Dios le puso en su camino quiere retribuir algo y él empieza también creando ONG que ayudan justamente a los hermanos salvadoreños exporta productos agrícolas para Estados Unidos pero nunca se olvida de su gente y después de eso pues opta por dar un paso al frente también justo como nosotros lo hacemos ahora y crear vamos con la idea de que la gente tenga una opción pero un partido limpio sin pasado político sin gente que ha estado en partidos políticos corruptos que ha estado involucrado en gobiernos anteriores y por eso al formarse bajo esos principios también del humanismo cristiano en que todas las acciones que nosotros realicemos como diputados como funcionarios públicos como alcaldes para cualquier de la función tiene que ser bajo principios cristianos que no necesariamente dejan fuera otras religiones porque estamos hablando de principios universales como el derecho a la vida un derecho a la vida que tiene que ser protegido desde la concepción hasta la muerte natural y por qué porque ahí justamente como lo dicen grandes tratadistas pues es justamente ese derecho el que nos permite también tener derecho a la libertad el que nos lleva a esos principios básicos y son justamente todos esos esos principios de la protección a la vida la libertad la protección al medio ambiente todo eso es vamos todos esos principios y entonces obviamente lo que me me incita a mí es darme cuenta que ese partido tiene los mismos principios que yo que yo profeso muy bien desde cuando he fundado el partido vamos licenciado 2017 ya es una palestra verdad bien es bueno pues también dar detalles a nuestros televidentes de lo que verdaderamente pues pueda elegir verdad así que vamos a seguir con nuestra conversación con nuestros temas de casos y soluciones en un momento volvemos muchas gracias amigo televidente de STB canal 67 por estar compartiendo nuestro programa casos y soluciones bien tenemos a nuestro invitado pues que tiene una trayectoria también en las comunicaciones pero bien licenciado que nos puede hablar del balance de la coyuntura política entre el 2020 y el 2021 bueno tantas cosas han pasado que yo creo que sobre todo y sobre todo porque ha estado en medio de todo esto una pandemia como la es como es lo del COVID-19 que si es cierto que ninguna nación del planeta estaba preparada para enfrentar eso grandes potencias como Alemania como bueno como Estados Unidos han tenido problemas y con mayor razón era de esperar que esos problemas también en nuestro país fueran más evidentes lo que si ha sido evidente es que el gobierno actual ha tenido el dinero para poder enfrentar esa pandemia somos uno de los países de Latinoamérica que ha contado con más recursos para enfrentar la pandemia y eso obviamente nos podría dar un poco de tranquilidad en el entendido de que tú con dinero o uno con dinero el gobierno puede hacer muchas obras que vayan encaminadas no solamente a salvar la vida de las personas sino que también a salvar la economía de las personas porque van de la mano la pobreza en el último año se ha incrementado exageradamente los empleos se han se han perdido una cantidad de empleos también exagerada todavía había muchos que se iban a perder alrededor de 80.000 empleos otros decían más de 120.000 empleos otros tenían cifras mucho mayores y ayer justamente daba una vuelta por San Salvador y me he dado cuenta la cantidad de locales de negocios que estaban cerrados y es increíble que cada uno de estos locales quizás el que menos empleados pudo haber tenido habrán sido 10 empleados estamos hablando de que son 10 fuentes de empleo menos y digo un número 10 porque podrían ser 20 podrían ser 30 en una sola en un solo negocio de estos los que se perdieron entonces te das cuenta que al final el manejo de todo esto no estuvo bien no estuvo bien nos metieron y nos encerraron cinco meses sin salir sin poder salir a trabajar sin tener la opción claro muchos tuvieron que inventarse o reinventarse yo conozco personas que trabajaban por ejemplo en fábricas o en ventas y ellas optaron por hacer comida en sus casas y hay algunos que por cierto les fue muy bien y eso me alegra porque ese es el ejemplo del salvadoreño el salvadoreño si tiene un inconveniente se la rebusca pero tanto hasta que sale adelante ese es el ingenio es batallador ingenioso empeñoso no se deja estar y eso lo vimos y eso es lo que hay que rescatar de todo este tiempo de pandemia pero un gobierno que tuvo dinero pero que no sabemos para qué realmente lo ocupó y que no sabemos y no es propaganda en contra del gobierno el problema es que nosotros no tenemos los números claros y por qué no tenemos los números claros porque el gobierno no ha sido transparente en decir miren esto se gastó esta cantidad de dinero se gastó en tanto en esto esta cantidad de dinero se gastó en esto nosotros hemos ocupado este dinero conocemos las cifras pero no sabemos ni a quién se le compraron de repente aparece que se por ejemplo que se alquiló una casa para para los que eran retenidos para una cuarentena se alquiló a un primo el ministro de salud y que nunca ni un solo en cuarentenado fue a parar ahí entonces nos ponemos a pensar le pagaron dos meses 12 mil dólares y si nos vamos a otras tantas que no conocemos que no sabemos que las botas que las mascarillas que tanto le quitaron al seguro social que tantos respiradores también le quitaron que andan haciendo lobby y pagando grandes cantidades en Estados Unidos para tratar de quedar de tener una mejor imagen internacional que compran comida a Sinaloa y no compran a nuestros comerciantes o a nuestros agricultores el grano básico entonces cuando te empiezas a dar cuenta de todo ese mal manejo y que no existe una claridad y por eso uno tiene todo el derecho a decir mal manejo porque solamente aunque estemos especulando pero si siga esa negativa de no querer ser transparente en las cuentas de no querer ser transparente en los procedimientos como se adquirieron muchos servicios ahí tenemos un monumento que para mi ya es un monumento a la corrupción que tendría que haber estado el pasado mes de julio el hospital El Salvador y ahí está todavía y yo creería que eso va para largo vamos a llegar a mitad de año y yo podría estar seguro de que todavía no va a estar en funcionamiento entonces cuando todas esas cosas pasan uno se pregunta y entonces tenemos más de lo mismo más de lo que vimos en el pasado con hospitales en una decadencia tremenda vemos el Rosale a los que nos ha tocado ir al Rosale ya sea porque uno se enferma o porque un familiar se enferma nos damos cuenta la precariedad que tiene el hacinamiento la falta de camillas lugares insalubres y esa es la salud que nuestros gobiernos nos han dado durante décadas y décadas como decía desde la democracia cristiana pasando por arena pasando por el frente que tendría que haber cambiado estas situaciones tenemos hospitales decadentes y los servicios también son decadentes cuando te das cuenta de todo eso que las cosas no cambian es preocupante es preocupante y sobre todo cuando tienes una elección a las puertas a la vuelta de la esquina tienes una elección de diputados que va a ser clave va a ser muy importante para mantener ese balance de poder y para que los que lleguemos a la asamblea legislativa ayudemos y apoyemos al presidente de la república en las cosas que sean de beneficio para nuestra gente pero también exigir la transparencia la claridad y tratar de cambiar el modo en que se viene operando y buscar las reformas necesarias para que la corrupción no quede impune en nuestro país hay unos que dicen si 10 años me desaparezco y en 10 años vengo y ya todo se terminó hay otros que se van a más cerquita a Nicaragua unos 10 años después va a regresar todo tranquilo hay otra persona que va a salir el próximo año entonces estamos realmente en una época muy importante de crear ese balance de poder que nos permita también tener cierto control de lo que ocurre en el estado de los gastos y la otra opción es darle el poder total al presidente de la república a través de su partido pero si se los damos ¿qué va a pasar? con el poder total dicen el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente si le damos el poder completamente y no nos vayamos muy lejos porque ya lo decía yo arena tuvo ese poder completo ¿y qué hizo? no cambiaron las cosas y hoy hoy sí vamos a esperar que las cosas cambien si le damos completamente el poder por eso es necesario ese balance porque también nos va a permitir asegurarnos que los los nombramientos de esos funcionarios de segundo grado como la la corte suprema de justicia los magistrados de la corte suprema de justicia sean sean bien elegidos de la corte de cuenta también poner y exigir que sea gente capacitada y que no pertenezca y que no tenga ningún vínculo con ningún partido todas las personas yo creo que tenemos cierta afinidad ya sea por la derecha por la izquierda por el centro eso no lo puedes evitar pero creo que es necesario tener la certeza de que estas personas primero van a tener tienen la capacidad profesional para resolver cualquier situación que se dé en sus funciones la capacidad tienen que estar capacitados al máximo por eso su trayectoria su boca de vida tiene que ser importante y no tienen que estar ligados o no tienen que tener compromiso con ningún partido político esto es importante estos días nos acabamos de dar cuenta que uno de los procesos en contra de Cifrío Reyes se detuvo por la misma corte suprema de justicia entonces si nos empezamos a ver que curioso que se detenga un proceso para ver si realmente el señor pues tuvo un enriquecimiento ilícito y como es que obtuvo ese dinero gente que llegó con una casa un carro y que se fue con mansiones y con un montón de propiedades entonces te das cuenta que ahí está fallando la corte suprema de justicia y entonces que es lo que pasa lo que pasa es que debe haber algún interés y esos son los intereses que nosotros tenemos de llegar que tenemos que quitar y buscar que sean las personas adecuadas idóneas para ejercer un cargo de esa importancia muy buena exposición licenciado Hernán Carrasco hablemos también de lo bueno y de lo malo porque a la vista de la gente es este gobierno está haciendo las cosas a la vista aunque no sea transparente en las cuentas supuestamente verdad pero lo que está a la vista no quiere lentes y es el único gobierno en toda mi vida que yo he tenido es primer gobierno que está ayudando directamente a la población esa es una de las cosas buenas de este gobierno pero como usted dice que tiene que transparentar las cuentas rendir cuentas y todo eso verdad para no darle también el poder total pero de ese balance es el que quiero hablar sobre la asamblea legislativa cuando hay bloqueos que también está viendo la gente que podemos cambiar de esos bloqueos de esas actitudes que están tomando los actuales diputados mira lo que pasa es que ya la asamblea legislativa está tan quemada que aunque sea una buena decisión se toma como mala como es como el dicho cría fama y échate a dormir independientemente si tomas acciones que sean buenas encaminadas como por ejemplo a pedir la transparencia del gobierno o a exigir la transparencia del gobierno no se da hay mucha gente que me dice mire pero el gobierno nos ha dado algo las canastas creo que es muy importante lo que está haciendo el gobierno en ese sentido pero tampoco nunca habíamos tenido una pandemia no sabemos que hubieran hecho otro gobierno y eso no es no es que sea este gobierno es que tenemos que imponer a que todo gobierno tenga que pensar en el bienestar de los salvadoreños porque eso no es aporte del dinero de las empresas del señor presidente es con lo que se compra en las canastas solidarias es dinero del pueblo que se recoge a través de los diferentes impuestos el impuesto al IVA el impuesto a la renta los diferentes impuestos que tenemos en el país que es una cantidad tremenda todos esos impuestos van para el estado y es ahí donde el estado tiene que ocupar esto para el bienestar de los salvadoreños estábamos tan acostumbrados a que este dinero se desviara para otros lugares pero que ahora con una canasta con una caja que posiblemente les va a durar dos semanas sea suficiente como para para pensar que es un buen presidente pero vámonos un poquito más profundo ¿a quién le compró esos esas canastas? ¿cuánto pagó por esas canastas? ¿por qué compró muchos de los productos a Sinaloa? todos sabemos que Sinaloa es una de las regiones más peligrosas que hay en México más complicadas en muchos sentidos ¿por qué no ser transparente en eso? cuando llegan a dejar las cajas solidarias dicen aquí le manda a su presidente cuando deberían decir aquí le manda a su gobierno porque el gobierno es del pueblo y tendría que ser del pueblo o cuando recuerda hace unos días que se encontraron unas bolsas solidarias en la sede de Arena pues lo mismo ocurre en la sede de Nuevas Ideas a tres cuadras de mi casa había una sede del partido Nuevas Ideas de repente empezaron a quitarle rótulos y todo y ya no ya no aparecía que era de Nuevas Ideas pero curiosamente a mí que me gusta y yo soy fanático del deporte salgo a correr y cuando iba pasando veo adentro de esta casa las cajas solidarias no era una sede de gobierno no era una sede era sede de Nuevas Ideas y ¿qué es lo que pasa? que al igual que los anteriores que Arena que el FMLN que la democracia cristiana ocupan todo este tipo de situaciones para hacer publicidad en tiempo de campaña y ahí usted se puede dar cuenta como candidatos a la alcaldía como candidatos a diputados andan repartiendo el otro día llegaron al colmo allá en occidente de cerrar una ciudad supuestamente por la pandemia por el COVID pero la aprovecharon los candidatos a diputados para entregar canastas solidarias entonces vemos esas cosas que ocurren y nos preguntamos ¿será que no estamos viendo más de lo mismo? es preocupante y la asamblea legislativa es un desastre porque no ha tenido la capacidad o mejor dicho no ha tenido la voluntad porque ha tenido y eso es claro ha tenido intereses que van más allá de los intereses del pueblo porque cada uno de los partidos tiene que responder a una cúpula de poder o a una cúpula económica y son esas directrices que tiene que seguir y por eso lo de la asamblea legislativa usted tiene candidatos que tienen que tienen 35 o 40 años esta semana uno de nuestros compañeros Roberto Campo fue invitado por Canal 33 a una entrevista cuando llega el otro entrevistado que era el señor Rodolfo Parker y ve que no iba a estar solo agarra sus cosas y se va por miedo a debatir cuando el debate es lo ideal para que la gente pueda conocer para que la gente identifique por quienes va a votar y por qué porque él sabe que no tiene defensa por ningún lado porque cualquier punto que pueda tocar se le puede revertir esa es nuestra política ahora esa es nuestra asamblea legislativa el ejemplo está claro hay otro diputado que por el fuero pues que le disparó a un agente policial todos lo recordaremos y que andaba en estado de seguridad y qué pasó hay otro que tuvo un accidente de tránsito hace poco hay otros que también existen pruebas contundentes para para procesar los que negociaron con las pandillas y ahí están y van como candidatos y todavía tienen claro con la idea de seguir manteniendo ese fuero para que no los procesen no les queda más que seguir en ese sentido por eso decía yo que hagamos un balance del 2020 y 2021 cuando ya sean elegidos los nuevos rostros en la asamblea legislativa podemos hacer cambios propuestas dictámenes y reformas tenemos que hacer los cambios tenemos que hacer los cambios necesarios para que para que nuestro país se pueda desarrollar pero más que los cambios que puedan venir de la asamblea legislativa creo que es necesario concertar creo que es necesario sentarse platicar y por eso yo creo que también es una buena oportunidad para que cuando cuando lleguemos o cuando estén los nuevos diputados sentarnos con el presidente de la república y ver la manera en que vamos a desarrollar el futuro de nuestro país necesitamos un plan económico necesitamos un pacto fiscal necesitamos ver cómo el país puede salir adelante cómo se van a crear fuentes de empleo qué es lo que necesita el presidente que nosotros hagamos como diputados para poder sacar adelante a nuestro país después de una pandemia todo eso se puede lograr a través de una plática de una concertación con el ejecutivo pero si llegamos y solamente con la idea de decir no a todo lo que plantea el presidente ahí vamos a estar cometiendo las mismas equivocaciones que los que están actualmente y los que han estado en el pasado muy bien en el siguiente segmento vamos a abordar lo que la pregunta del millón las propuestas interesante no nos cambie ya volvemos casos y soluciones como verán tenemos invitados idóneos para el puesto de candidato a diputado por San Salvador y se trata del licenciado pues Hernán Carrasco quien nos trae también las propuestas que nos va a decir en este momento para todos nuestros televidentes son tres principales propuestas y de las cuales se desprende una infinidad también que son más pequeñas pero que son igual de importantes para que todo empiece a funcionar de la forma correcta los tres pilares de mi campaña se basan en la familia en la educación y en el comercio comenzando por la familia mi experiencia después de de tantos años de trabajar en el derecho y sobre todo en esta especialidad del derecho de familia creo que la familia salvadoreña ha sido abandonada completamente y no obstante a que nuestra constitución la ubica como la base fundamental de la sociedad porque así dice nuestra constitución la familia es la base fundamental de la sociedad pero ha sido abandonada no ha tenido la ayuda necesaria y es por eso que vemos que sea el común denominador que nuestras familias se disuelvan ahora y cuando me refiero quiero aclarar porque pero a que se refiere con familia pues me refiero a toda la clase de familias que hay en El Salvador a la que son tradicionalmente del papá la mamá los hijos a la que la abuela le toca cuidar a los nietos a la que el tío le toca cuidar a los sobrinos o a la que la mamá le toca cuidar a los hijos y ahora muy frecuentemente también donde el papá le toca cuidar a los hijos o al hijo a todas a todas las familias salvadoreñas pero todas las familias han estado desamparadas entonces partiendo por eso yo voy con una propuesta para crear la ley de protección integral a la familia ¿en qué consiste esta ley de protección integral a la familia? buscar todas las formas habidas y por haber para proteger a la familia partiendo y de una forma inmediata en el caso de llegar haré las gestiones y trataré de consensar dentro de la asamblea legislativa con los diferentes partidos para que le quitemos el IVA completamente a la canasta básica creo que es una buena medida sobre todo en el tiempo que vivimos de pandemia porque aquí todavía estamos en pandemia no ha llegado la vacuna no podemos hablar de un tiempo determinado donde ya estemos hablando de post pandemia pero que igual nos va a costar o sea durante la pandemia y post pandemia también nos va a costar entonces necesitamos darle un par de herramientas a la gente que tenga un poquito más de liquidez quitarle el IVA a la canasta básica bajarle obviamente bajar el costo de esos productos después de eso creo que es necesario que a nuestra familia se les dé un acompañamiento si lo solicitan para que aprendan a manejar las finanzas de su hogar en todos estos años en el órgano judicial y sobre todo en la rama de familia me he dado cuenta que muchas familias comienzan a separarse a distanciarse por problemas económicos porque no logran manejar porque alguno de los dos es un poco más necio y el otro o gasta más o los dos son iguales independientemente de lo que ocurra pero ¿por qué? porque nuestra educación escolar no nos enseñaron a tener finanzas o a manejar las finanzas del hogar entonces esto tenemos que tener cada familia que solicite tiene que tener un asesoramiento financiero y un acompañamiento para que les enseñen a cómo manejar las finanzas de la casa y a cómo ir saliendo de las deudas y de los problemas que puedan tener y posibles soluciones también apoyarlas cuando muchas de estas familias se dedican a un proyecto de negocio apoyarlas con créditos con intereses bajos pero antes de llegar a ese crédito creo que lo más importante porque la mayoría de las empresas que inician antes del año ya han cerrado ¿por qué? porque no tienen un trabajo previo este trabajo previo que se ha dedicado muchos años atrás a las MIPIMES o las MIPES trasladarlo a las empresas familiares a través de la creación de un FIDEICOMISO después de la elaboración del proyecto después de todo lo que pueda realizar instituciones que ya existen por lo tanto no generaría un gasto mayor después de toda esta asesoría ya las personas los familiares que tienen el proyecto y que lo van a echar a andar también puedan contar con un recurso económico a través de un crédito con intereses bajos esa es la importancia Hablemos de la salud licenciado porque también sin salud no hay educación no hay trabajo no hay dinero hablemos un poquito de la salud si le parece fíjese que le voy a mezclar un poquito me voy a atrever y le voy a mezclar un poquito de la parte que va de educación porque también va invívit dentro de estos tres subtemas que yo llevo como propuesta dentro de la educación algo que está bien ligado a la salud dentro de la educación para mí es necesario que ya la educación salvadoreña sea bilingüe desde parvulario mi hijo tiene tiene ocho años y prácticamente habla sin problemas el inglés ocho años los niños tienen esa facilidad de aprender los idiomas de una manera increíble ya a nosotros ya a mayores nos cuesta más absorbe claro pero cuando son niños pequeños los absorben de una manera increíble de modo que nuestros estudiantes cuando llegan a bachillerato ya tengan esa herramienta del inglés y la manejan a la perfección la otra es la herramienta de las nuevas tecnologías que les permitan tener acceso y aprender de las nuevas tecnologías conozco a unas personas y siempre doy ese ejemplo que trabajan para una empresa en Europa como desarrolladores de aplicaciones y ellos les va muy bien trabajan aquí pero la empresa está en Europa y gracias al conocimiento de las nuevas tecnologías y el tercer apartado es la educación física y es ahí donde tiene la importancia con la salud porque en vez de preocuparnos cuánto dinero estamos gastando en la salud curativa tendríamos que preocuparnos en la salud preventiva y el deporte es la mejor medicina preventiva para enfermedades como la obesidad como la diabetes como la hipertensión en el salvador estamos hablando yo he colaborado siempre también con ASAD y con la asociación de salvadoreños diabéticos y el presidente de la asociación el doctor Roberto Cerritos hablaba el otro día y decía son aproximadamente un millón trescientos mil a un millón quinientos mil de salvadoreños que tienen diabetes hay muchos que no saben y no identifican todavía que la tienen pero la tienen ¿y por qué se llega a esto? por una mala alimentación por una falta de ejercicio si nosotros ponemos obligatoria la educación física desde parvulario le vas a estar dando la posibilidad de que el gasto en medicina curativa sea por lo menos de la mitad si creamos una población sana desde las primeras etapas y esto es lo importante porque no solamente ataca la parte de salud quitándole costos a la parte curativa sino que también te ayuda a mantener a los jóvenes alejados de los problemas o de aquellas situaciones delictivas que los pueda llevar al estar ociosos sin hacer nada porque también los deportes te implican valores y principios te enseñan a cómo tener una verdadera alimentación disciplina todo eso es necesario entonces tienes todo este complemento por eso le mencionaba que lo importante es atacar el problema pero desde la raíz y el problema que tenemos es que tenemos en el país un porcentaje alto más del 70% de obesos en algún grado y entonces cuál es la manera de evitar que padezcan enfermedades que le quitan a la salud que le quitan al gobierno millones y millones es a través de justamente a través del deporte esa es la importancia del deporte y también para los que son fanáticos del deporte y quieren deportistas de alta competencia y que clasifiquemos al mundial si tú no le enseñas a los niños y no los vas educando valga la redundancia educación física vas a tener niños con problemas de lordosis escoliosis que después afecta el rendimiento deportivo vas a tener niños que no tienen coordinación motricidad y que por eso les cuesta tanto los deportes pero un niño con motricidad y con coordinación puede practicar cualquier deporte y va a ser bueno en cualquier deporte pero todo eso se enseña desde las primeras edades muy buena exposición verdad del tema de educación la familia y salud porque es integral claro y bueno pero también hablemos de las enfermedades ya habló usted de lo que padece de lo que padece la mayoría de salvadoreños diabéticos hipertensos obesidad hablemos del estrés el estrés también es salud es antisalud se puede decir claro el estrés conlleva todas estas enfermedades aparte de ello también ahí involucra otra cosa el medio ambiente háblenos de eso bueno que llevan ustedes también para el medio nosotros tenemos a una compañera candidata a diputada Alma Sánchez ella ella especialista en la defensa del medio ambiente y lleva propuestas muy bonitas muy interesantes con respecto a esto hace hace un par de meses no me acuerdo si fue noviembre diciembre noviembre creo que fue la asamblea legislativa incluyó el derecho al agua dentro de la constitución tiene que ser ratificado por la próxima asamblea legislativa no existía este derecho antes dentro de la constitución pero estamos pendientes por ejemplo con una ley del agua y la ley del agua hay dos situaciones que hay que hay que tocarla a pesar de que hay varias propuestas algunos dicen que que este proyecto de ley del agua tiene más de 20 años otros dicen 8 años la verdad que independiente es mucho tiempo el que nos hemos demorado en que se promulgue una ley de agua y no quiero yo que se promulgue una ley de agua sin tomar en cuenta dos cosas que las personas que estén a cargo del agua en nuestro país existan intereses de particulares por eso tiene que regularse que sea un ente público o ciudadanos de distintos sectores los que estén envueltos en esto de la ley de agua que sean los rectores de esta ley porque así vas a evitar muchas situaciones que se siguen dando en la actualidad este fin de semana estábamos en Nejapa como más o menos medio kilómetro de donde ocurrió el deslave donde murieron las personas de Nejapa estábamos con nuestro candidato alcalde de Nejapa y en eso que andábamos visitando la gente con una jornada médica llegamos a un sector y nos dijeron mire ese sector se le llamaba la granjita porque había cultivo había de todo pero ahora ya no se cultiva nada porque la compró una empresa constructora y va a empezar a desarrollar un proyecto habitacional y ese proyecto habitacional tiene una cuenca hídrica tremenda pero que es lo que pasa va a ser utilizada para la para la nueva lotificación y ahí el agua desaparece como ha ocurrido en otros lados como ha ocurrido en otros lados donde llega se asientan sin proyecto de renovación hídrica y se acaba el agua y se acabó entonces por eso la importancia de que sea y por cierto hay otro gran proyecto el proyecto del ángel donde también se está a punto de cometer una aberración a nuestro medio ambiente si se permite la construcción de una lotificación pero ¿qué es lo que pasa con todo esto? el otro factor importante no solamente que que esté a cargo de esta ley del agua de un organismo público donde estén los ciudadanos representados no no intereses particulares no la empresa privada sino que la educación las leyes que existen ahora las diferentes propuestas que exigen que existen van muy poco a tocar la educación y las futuras generaciones para que aprendan bien para que se empapen de lo que es el agua y la importancia del agua como un recurso natural que puede llegar a ser que es no renovable así como vamos obviamente es que aprendan como es su manejo al cuidado que tiene que tener a la importancia que tiene para la vida del ser humano bueno ojalá pues que en esta nueva asamblea se haga la ley del agua verdad que tantos años se ha venido luchando bien brevemente y quería abordar este tema brevemente licenciado dentro de lo que es la familia usted tiene propuestas para incrementar el salario mínimo que hay actualmente a ver obviamente eso es una de las situaciones que se tiene que dar por eso cuando yo le he mencionado al principio de que el presidente de la república se tiene que sentar con la asamblea legislativa y con todos los sectores que se involucran en la economía de nuestro país para tocar diferentes temas como un pacto fiscal para tener realmente un proyecto como nación para reactivar la economía y para convertirnos en un país que se pueda desarrollar sin problemas sin estar pidiendo préstamos una de las situaciones importantes es llegar a este consenso si creo que es necesario aumentar el salario mínimo porque ya el costo de los productos realmente se ha incrementado los salarios no se incrementan si los productos van tomando un valor superior y lo que antes nos alcanzaba para comprar una quincena nos alcanza solamente para una semana y así es en cada familia entonces si creo pero tirar una cifra es responsable hay que hacer números porque también nuestras empresas la mayoría de nuestras empresas han pasado por un problema tremendo como es lo de la pandemia entonces ahí es donde tenemos que tener ese consenso donde la empresa diga si yo voy a hacer un sacrificio en esto pero también otros sectores hagan sacrificio en otras cosas y sumemos para un solo lado muy bien todo sea por beneficio de la población verdad quiero cederle unos segundos para despedir la cuestión de despedirse del programa perdón y también pues identificarse con los televidentes del canal 67 bueno antes de que se me olvide porque siempre se me olvide voy como candidato a diputado por San Salvador por el partido Vamos usted lo que tiene que hacer es buscar a Vamos estamos en el centro de la papeleta y en la casilla 3 ahí marcar en el rostro esa es la forma que tiene que votar yo me imagino que el Tribunal Supremo Electoral y nosotros como partido también vamos a ver cómo se tiene que hacer este proceso para que no se anulen muchos votos pero más que nada agradecerle agradecerle la invitación reiterarle a las personas que se animen que se involucren un poquito conociendo el perfil de los candidatos yo no estoy diciendo bueno si lo digo vote por Hernán Carrasco pero también tómese su tiempo de ver los demás perfiles y conózcalos porque hay perfiles en Vamos muy interesantes que creo que la gente al conocerlos estaría estoy seguro que va a tomar una decisión porque ya somos una alternativa para la gente la respuesta de la gente en las colonias en las comunidades en la calle es tremenda hemos tenido este fin de semana pasado la caravana la caravana fue pero un éxito total guardando las medidas de bioseguridad para no aumentar el número de contagios pero el número de carros de vehículos era impresionante y eso es como vamos va creciendo de una manera vertiginosa y ese es el temor de muchos partidos tradicionales que pensaban que ya todo estaba escrito y que la gente al rechazar a muchos de lo que está haciendo el gobierno iba a regresar donde ellos no, nosotros ya somos una opción y por eso tenga por seguro que siempre vamos a trabajar para usted para la gente nuestra gente porque nosotros venimos del mismo sector de la sociedad civil donde usted trabaja donde tiene que salir todos los días a buscar empleo donde tiene que salir todos los días a trabajar si no su familia no come así que ya sabe Bueno, muchas gracias reiteradamente por haber aceptado nuestra invitación a nuestro programa de casos y soluciones muchísimas gracias y a usted amigo televidente muchísimas gracias por haber compartido este programa de casos y soluciones seré en la próxima bendiciones para todos ustedes gracias ahí ¡Gracias!